A pesar del desafiante escenario económico internacional que vivimos el año pasado, queríamos señalar que hay dos elementos muy positivos de específicamente el sector exportador. En primer lugar, hubo un crecimiento muy significativo de las exportaciones no tradicionales, tanto así que se registró el máximo histórico en estas exportaciones. Esto implica que productos asociados, por ejemplo, al litio, como el hidróxido de litio, el sulfato de litio, tanto como productos agrícolas, como mandarinas frescas, aceite de oliva, entre otros productos, registraron un alza significativa. En segundo lugar, otro sector fundamental que creció y tuvo también un máximo histórico, aumentando en un 50% respecto al año anterior, es el sector servicios. El sector servicios implica productos que tienen que ver con las asesorías, por ejemplo, con el desarrollo de tecnologías, de innovación, y por lo tanto es un sector que refleja también una economía que está siendo cada vez más productiva. Ambas noticias son, a pesar de que las exportaciones en Chile bajaron en el año, estos sectores, sin embargo, aumentaron. Y también esto es una buena noticia para el objetivo que tenemos como gobierno de mayor crecimiento económico. El crecimiento se genera a partir de también el crecimiento de estos sectores, de sectores que aportan en productividad, como ya dije anteriormente. Y también esto se debe al esfuerzo que estamos haciendo como gobierno en este ámbito, promoviendo exportaciones en este sentido, que nos ayuden a diversificar nuestra canasta exportadora, y también ampliando y modernizando los acuerdos económicos comerciales. Así que me despido con esto, cerrando con que es una muy buena noticia, que seguimos trabajando y que esperamos tener un 2024 tan bueno en este sentido como el 2023.